Hola, ¿qué tal? Soy Julio y ando de promoción en Ibagué. Estoy con mi compañero de fórmula, Saiz de Cervantes, y esta canción es para ustedes. Bueno, lo que me trae por Ibagué es la promoción de mi nuevo álbum musical, Mi Canto Vallenato. Bueno, Mi Canto Vallenato es un álbum que acabo de producir en la ciudad de Valledupar, en los estudios del maestro Rolando Ochoa. Tuve la oportunidad de que el maestro Rolando Ochoa grabara dos acordeones en dos canciones, una que es un merengue y otra que es una charanga. Bueno, ¿por qué elegí este estilo musical, este género? Después de haber hecho las novelas Chepe Fortuna, después de haber hecho la novela Miguel Morales, la gente empezó a decirme que, ¿por qué no me quedaba haciendo esos vallenatos lindos, esos vallenatos románticos, que buscara traer ese sentimiento? Yo venía de cantar baladas, de hacer esta música también con letras hermosas, y pues dije, ¿por qué no? Hicimos una pausa, miramos muy bien cómo hacer este gran trabajo. Tengo cinco canciones de mi autoría en este álbum, hay siete canciones de grandes compositores, compositores que le compusieron a Diomedes Díaz y a muchos artistas más, como Silvestre Dangón, y pues lo pensamos bien y trajimos para todos este álbum musical que se llama Mi Canto Vallenato, donde el sentimiento y las letras son las que amarrarán tu corazón. En el arte, en el ámbito en el que estoy, me encanta todo, me gusta la presentación, me gusta el canto, me gusta la actuación, cuando soy una persona que se le mide a los retos, no rechazo absolutamente nada, y todo lo que tenga que ver con esto, me encanta. El salto mortal lo hacía mucho cuando hacía música urbana, ya en estos momentos el salto mortal casi no lo hago. Ya no puedo reír, mi corazón no despierta del coma, me olvidaste tan pronto, y tu río de amor se ha secado, me olvidaste tan pronto, que en mi cama no encuentro tu aroma, ya no puedo reír, mi corazón no despierta del coma. Te quise con el alma, y bien sabes que amarte más no pude.